Bueno, vamos a recibir a los últimos artistas de esta noche. Miguel de Tena y su guitarra Chaparro de Córdoba. Miguel de Tena es de un pueblecito de Badajoz. Es un pueblo chiquetito, como se dice en el largo gitano, chiquetito. Así más o menos como el nuestro. Me van a perdonar porque el nombre es que se me va, se me olvida. Es un nombre muy corto, pero se me olvida. Ruecas, Ruecas, cerquita de Don Benito, provincia de Badajoz. Él es extremeño. Este señor empezó a cantar con 14, 15 años, fandangos. Se le da bien los fandangos. Hizo la mili en Melilla. Allí empezó a meterse en los ambientes flamencos. Después ya de vuelta empezó a escuchar grandes maestros, como Antonio Mairena, José Menese, Camarón, el fósforo, el gran fósforito. Tuvo unos maestros excelentes y aprendió rápidamente los palos del cante. Tiene una voz muy dulce, muy suave, pero cuando hace falta mete el desgarro. El desgarro, sequejío, flamenco. Y cuando, como tiene unos registros buenísimos, cuando va hacia arriba y mete los agudos, eso ya se pone los pelos de punta porque tiene mucho poder, muchísima potencia. A él le acompaña Chaparro de Córdoba, hijo. Ha tenido buenos maestros. Su padre también es guitarrista. Y bueno, en Córdoba, Córdoba es muy flamenca. Córdoba la sultana y tiene un consenso conservatorio de música, cátedra de flamencología. Él acompaña a cantadores. En este caso va a acompañar a Miguel de Tena, pero también es concertista. Es decir, él va, recorre el mundo, él solo, dando sus conciertos. Entonces, como es tardecito, para no alargarme más, yo me quedo a presentarlo rápidamente. Y antes de que ellos actúen, pues como siempre suelo hacer, yo doy las gracias a todos ustedes por la atención que nos han prestado a todos los artistas y a mí personalmente y les emplazo para el año que viene, si Dios quiere, ojalá estemos aquí. Así es que por mi parte, muchas gracias, muchísimas gracias y muy buenas noches. Y ya sin más, suben otros grandes artistas. Al cante, Miguel de Tena y al toque, Chaparro de Córdoba. Un aplauso grande para ellos. Bueno, muy buenas noches. Estamos encantados de estar aquí, sobre todo de ver la plaza, la afición que hay. Esperamos de corazón que el ratito que estemos aquí se ha agradado a todos ustedes. Vamos a ver si acaba la pelea que hay allí, la puerta aquella, que hay pelea allí. Bueno, pues vamos a empezar haciendo un cante por pertenera, para todos ustedes. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si el sol se viniera abajo y la tierra se hundiera, no sería un mayor tormento. No sería un mayor tormento que no tenerte a mi verano. Si el sol se viniera abajo y la tierra se hundiera. ¡Gracias! 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 ¿Tenemos un poquito por soleado o qué? 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 ¿Qué está pasando? 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 ¡Gracias! Que yo no me subo en el tren Ni en segunda o ni en tercera Una vez que yo me monté Tiene que ser ya en primera Vámonos, 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 vámonos Que se va a traer, que se va a traer Todas las cosas, amor Que se va a traer, que se va a traer Todas las cosas, amor Gracias Bueno, más un poquito por tango ¡Gracias! ¡Gracias, Rafa! ¡Lo que tocan bien! ¡Gracias! Yo sé que tú me quieres con delirio Porque tus ojos apartan de los míos Pero tu boca no es valiente pa' decirlo Y en el reloj del tiempo son minutos perdidos Pero tu boca no es valiente pa' decirlo Y en el reloj del tiempo son minutos perdidos Dímelo, dímelo, dímelo Dime una vez tan solo, tan solo que me quieres Dímelo, dímelo, dímelo No te das cuenta niña que mi corazón se muere Rafa Si yo pudiera sacarte de tus labios Ese te quiero que espira en mi ojillo Y ese te quiero y aunque me vuelvas loco Y ese te quiero niña que mata mi sentido Y ese te quiero y aunque me vuelvas loco Y ese te quiero niña que mata mi sentido Dímelo, dímelo, dímelo Dime una vez tan solo, tan solo que me quieres Dímelo, dímelo, dímelo No te das cuenta niña que mi corazón se muere Dímelo, 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 dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, 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 dímelo La tienes tomada conmigo Que a mí me cuenta la jodita Que la jodita a mí me cuenta Los minutitos que estoy contigo Tiana, oh Tiana Que bonita esta Tiana Que bonita esta Tiana Que bonita esta Tiana Cuando le ponen al puente Y la banderita republicana Al puentecito le ponen Bandera republicana Dímelo, dímelo, dímelo Chiquilla, tú no me llores Chiquilla, tú no me llores Ay, tú no me llores Ay, tú no me llores Llorando, tú te parece Llorando, tú te parece Llorando, tú te parece La vie y así Te do Nah, tú no me llores ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Eso es! ¡Canto a Córdoba! ¡A Córdoba la llana! Romance de Julián Sánchez Prieto, el pastor poeta y melodía del maestro Pepe Marciena. ¡Ale! Es morena y cordobesa. Tiene aire de sultana y corazón de princesa. En Córdoba la encontré cuando en la Feria de Mayo las 30 mulas compré. Comentando la corría en la que Antonio Cañero sacando su jacaría puso el rejón más certero que había puesto en la vía. Estábamos pa' acogir Pedro el de Puente ni el niño sabio de Lora. En la puerta al mercantito mandó una de Pastora. ¡Ale! 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 Se lo voy a dedicar a este pedazo de gran aficionado que es Rabanito Y a toda su gente que están ahí, el amigo cruzado A todos ellos Rafa, vamos allá Muchas gracias, apañado Sí, no te preocupes Iba a estar cantando hasta que me quites igual Olé Tidio 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 Por una ventana que cae al mar serrana Yo a ti te he visto la cara Por una ventana que cae al mar Y con la luz y la luna Serrana Me pareciste Que era más guapa Que era ninguna Y con la luz y la luna Que era más guapa Que era más guapa Que era más guapa Si yo Te quiero Te verá Gitana Si yo Te quiero Te verá Se lo puede Y preguntar A la que está La patrón La patrón ¡Oh, oh, oh! Bueno, vamos a darnos una cosilla del pinto. Me ha metido este hombre de parte de... ...a un poquito por aquí. Nos va a gustar este tema, hombre. A este tema sobre todo le gusta a aquella gente que le falta a su madre. Yo por suerte tengo la mía todavía de lastigo. ¿Qué? Escuchad por aquí, de verdad. Os hago una, seguro que os gusta. Muy bien, la botella la tiene ahí detrás. ¡Gracias! 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 Que para el año que viene Me traen el alma de mi vida Y viven una carroza Y yo vine Me traen el alma de mi vida ¿Usted cree que yo voy a llamar a esta hoja? ¿Usted cree que yo voy a llamar a esta hoja? ¿Usted cree que yo voy a llamar a esta hoja? ¿Usted cree que yo voy a llamar a esta hoja? ¡Gracias! 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 Nunca seremos iguales Mientras que haya criaturas Que están durmiendo En la calle rebuscando la basura Mientras que haya criaturas Mientras que haya criaturas Mientras que haya criaturas Me cantaba y me decía Yo recuerdo cuando niño Me cantaba y me decía Que felicidad más grande Dormí como yo dormía Yo recuerdo que hay Yo recuerdo que hay Yo recuerdo que hay Y yo recuerdo que hay La gente te da la razón Cuando le hablas de pena La gente te da la razón Pero si te conociera Como te conozco Yo no te miraba siquiera No, no, no No, no, no Ahora los que tocan bien Eso es Que la enseñara a querer Una mujer me decía Que la enseñara a querer Y tanto aprendió en esta vía Nunca a mí ella me enseñó Después consigue que me quita Que yo no sabía Compañera mujer mía No te enfades Porque cuando llegue tarde Me acuerde de la madre mía No se acostaba a mi madre Hasta que yo no llegaba No se acostaba a mi madre Ya mi madre me faltó Y a mí no me espera nadie Cuando tardé A mi casita No se acostaba a mi padre No se acostaba a mi madre No se acostaba a mi madre Rafa, los que tocan bien Rafa, los que tocan bien Si, ahora vamos a hacer a todos los... Ahora no se puede decir cacería, hay que decir mundo cineético Siempre está mi corazón Por muy lejos que te vayas Siempre está mi corazón Yo soy fuerte y lo recito Y mi corazón se queja Y hasta me pega el pellico Bueno, vamos a hacer unos fondantos de palanca Y como estamos ya en temporada Le vamos a regalar las letras De fandango Del mundo cineético De diferentes modalidades Si hay cargueros por aquí, decidme lo que también hay para ellos Y a mí como estás ¿Reary? ¿Eso? ¡Sí, Dios! No tengo en el mundo quien me oiga ¿Para qué voy a derramar yo, tantas lágrimas? Si no tengo en el mundo quien me oiga ¡Lágrate! Me debe de oír Está descansando ya en su gloria Y no se puede acordar de mí ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! ¡Sí, Dios! Quizás probar si era buena con el amigo más grande que yo tenía quizá probar si era buena y me quedé convencido que agua o piedra siempre lleva cuando va sonando el río y este es obvídico a los que te veía a los caballistas por medio ampararme ampararme por Dios compañero que venimos los dos al río ampararme ampararme y por Dios compañero que ha atravesado el río me ha disparado a mí un carabinero ampararme El técnico está por ahí Bájame un bonito hombre, a favor Bájamelo De fuera hay un sonido muy bueno Bájalo Garrafa Ahí, ahí Bueno, vamos a hacer unos andanguitos al mundo cinético Artivo y bravío Tengo un macho de perdido De cantar artivo y bravío Cantar el puerto feliz Con fuerza y con poder y vio Ni siento No, 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 no No, 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 no Me hice cargo de su herencia Cuando mi abuelo murió Me hice cargo de su herencia Le he comendado un cañón Para guardo su paciencia Dos aulas y un pérdigo No, 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 no No es cuestión de normativa Son leyes de Montería No es cuestión de normativa A una cocina parida Se le perdonaba un día Mientras aquel que vivía su cría No es cuestión de normativa No es cuestión de normativa No es cuestión de normativa Ay, de aquel viejo perrero Que ella no vale para nada Ay, de aquel viejo perrero Oye su perro agarrar Y ya no llega el primero Sus piernas no dan pa' mal Ay, de aquel viejo perro agarrar Me gusta la casería Y no lo puedo evitar Me gusta la casería Porque aparte de casa Me junto y tengo alegría Con amigos O de verdad No, 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 no No, 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 no ¿Qué quieren estas dos rosas? ¿Eh? Yo me llamo Miguel de Tena. No, pero aquí en el... Sí, tengo alguna cosa grabada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No se te puede ni hablar. Son cosas de ricos nuevos. ¡Gracias! 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 Una amapola decía En medio de muchas flores Una amapola decía A mi me faltan los olores Pasé una flor preferida Que la tima de mis colores Que buenas ha quedado la noche, ¿verdad? Porque no te vayas Con usted más, con usted más Con elante Después voy a hacer un pantalón con usted Y el hombre inventó el dinero Y por el dinero Viene la guerra Y por la guerra El mundo entero Viviendo está la miseria Y la miseria no la quiero Que la lumbarita sea la guerra ayer que inventó Y la miseria no la quiero 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 Y antes había mucho jaleo Pero los que más me jaleo salió ya Estoy viendo un fandango esta gente Especial esta señora que está ahí Muy buena Un montón de personas Que más os lo que más le mató El hombre apartado Especial a la miseria no la quiero Pero la miseria no la quiero Venga yo El hombre apartado Y el hombre apartado La miseria no me jure Y la miseria no me jure Y la miseria no le quitó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.